La palabra tiene la palabra la diputada Cristina Brites. Gracias, señor Presidente. Señor Presidente, antes de tomar la cuestión de privilegio, quiero denunciar un hecho muy triste que está pasando en la ciudad del Dorado, en mi pueblo, y no me puedo quedar callada, señor Presidente, que es el despido de más de 170 trabajadores en la ciudad del Dorado, en este momento, de la fábrica DAS, la fábrica de zapatillas, una de las fábricas más importantes que tiene el norte del país, señor Presidente. En estos 3 años de gobierno de Mauricio Macri, más de 550 trabajadores de la empresa DAS se han quedado sin trabajo. Hacemos responsable directo al Gobierno Nacional, al Presidente Mauricio Macri, a los representantes que tienen en mi pueblo, en la ciudad del Dorado, a los radicales y al PRO, por las consecuencias devastadoras económicas y sociales que va a traer esto, señor Presidente. Diputado, podemos hacer silencio. Y la cuestión de privilegio, señor Presidente, es dirigida nuevamente al Presidente Mauricio Macri, al Secretario de Turismo, Gustavo Santos, al Secretario de Medio Ambiente, Sergio Berman, por una situación, señor Presidente, que se está viviendo en la ciudad de Iguazú, específicamente en el Parque Nacional de Iguazú, que ha generado la movilización de los vecinos, de toda la comunidad. Me estoy refiriendo a la intención allornada de querer instalar villas turísticas dentro de las áreas protegidas, dentro de las reservas naturales, que nosotros tenemos el deber y la obligación de preservarlas para las futuras generaciones. Y cuando hablo, señor Presidente, esta diputada misionera no lo hace a título personal. Nosotros estamos trayendo acá, al recinto, a la casa, la preocupación de toda una comunidad, del pueblo de Iguazú, la incertidumbre que están viviendo los vecinos. La Fundación Amigos de los Parques, el señor Cacho Barrios, el Presidente de la Fundación, debe ser escuchado en este recinto, debe ser recibido. Así como, señor Presidente, lo han recibido nuestros pares en el Consejo Deliberante, de la mano de los concejales Lucio Schreiner y Juan José Reinoldi, y se ha declarado, señor Presidente, y lo tengo acá, un proyecto de resolución donde se declara en estado de alerta a la ciudad de Puerto Iguazú. ¿Y por qué le digo esto, señor Presidente? Porque el Parque Nacional de Iguazú, que ha sido declarado en 1984 por la UNESCO como Patrimonio Mundial de la Humanidad, no ha sido creado, señor Presidente, para oportunismos empresariales que estamos viviendo hoy en la Argentina. No ha sido creado para estas ambiciones desmedidas, sin conciencia ambiental, sin tener en cuenta los desastres que se va a producir en el futuro. Y nosotros, señor Presidente, estamos de acuerdo con las inversiones, por supuesto que estamos de acuerdo con las inversiones, pero las inversiones de desarrollo para los destinos turísticos dentro del tejido urbano de la ciudad, no dentro del Parque Nacional. Entonces, señor Presidente, y también quiero aclarar algo, ellos, los funcionarios nacionales, han venido a querer darnos las explicaciones. Le quiero decir que no le tomen el pelo a los misioneros, porque vinieron y quisieron relativizar y minimizar el daño ambiental, sin tener conocimiento, porque dijeron, bueno, son 10 hectáreas. ¿Qué son 10 hectáreas sobre 65.000 hectáreas que tiene el Parque Nacional? Vamos a hacer dos hosterías y un glamping. ¿Qué es un glamping? Un campamento de lujo, señor Presidente. ¿Qué son? Tres proyectos, tres hectáreas y media solamente, sin conocer, señor Presidente, que ya la superficie del Parque Nacional de Iguazú es escasa, ya en este momento es escasa para todas las especies y su supervivencia. Entonces, les digo que así como les gusta mirar a los otros países y tomar como ejemplo, que miren al país hermano, a Brasil, que su superficie es casi tres veces mayor a la que tiene el Parque Nacional de Iguazú, pero su servicio para los turistas es mucho menor. Entonces, les digo, señor Presidente, que hacemos pública la denuncia del pueblo de Iguazú, de la fundación, de los amigos del parque, y les decimos que los parques nacionales, las áreas protegidas, no se negocian, no se venden, se defienden. Gracias, señor Presidente. Gracias, señora diputada.